Las semanas y luego decidimos cuándo de empezar Tus rezos siempre con pretexto ¡Va a mí! ¡La noche de febó! Con tu cuerpo, el morro de mi sueño Perreo, yo el mundo ¡Ve ahí, va! A tu lado que nos miren bailando Mi mamá, te voy a tener la mente Que quieras, te voy a tener la mente La pintora, te voy a tener la mente ¡Ve ahí, va! A tu lado que nos miren bailando Vamos a tu ritmo, lo deseo contigo Así que voy en amor ¡Ve ahí, va! Tus besos siempre con pretexto ¡Va a mí, te voy a tener la mente Tu cuerpo, la hermana de mis sueños ¿Qué te parece si me quedo pegadita? Que tú a tu lado que nos miren bailando Que nada...